Parece que en estos tiempos en que el individualismo se hace cada vez más fuerte, en que cada uno lucha solo y quiere luchar solo por las cosas, por tener cosas, y que sentimos que para lograr lo que queremos tenemos que hacerlo solos, sin juntar gente, sin los demás, porque así sentimos que somos dueños de lo que logramos y que esto lo logré yo, ¿no es cierto? Y nadie más, yo soy dueño de esto, y yo soy dueño de todo, desde el amor, desde el amor a lo más prosaico, ¿no es cierto? Desde los autos, las casas, la pareja, dueño de la pareja, dueño del amor, porque todo es conquista de uno, solo, yo me la gané, el yo me la gané, es un concepto que comienza, digamos, a tener fuerza en la época de Shakespeare y de Calderón, por eso que hablan ellos de que la vida es sueño, y que, como dice Calderón, el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, incluso los sueños, sueño son. Entonces, esa involución del problema, ¿no es cierto?, que lo hace circular, es también que lo hace circular Shakespeare, y creo que ahora retomar esos elementos en que ese individualismo es importante. El individualismo es lo que crea la gran crisis espiritual de Occidente, la gran crisis espiritual, es la gran crisis espiritual del capitalismo, ¿verdad? Que el capitalismo, precisamente, lo que nos dice a cada rato es, gánesela a usted, gánesela a usted, usted es el dueño de las cosas, usted se la tiene que ganar, y se la tiene que ganar al vecino, pues si no la gana usted, se la gana el otro, entonces no dije que se la gane el otro, hágalo usted. Y ese concepto, me parece que es lo que impera ahora, y imperaba también en la época de Shakespeare y Calderón, pero ellos son sabios, y lo saben ver, y lo saben traducir en el teatro. Y creo que nosotros tenemos la obligación de recoger eso, de recoger ese mundo y tratar de expresarlo. Acá, ¿no es cierto?, en el sueño de una noche a verano, las parejas luchan por el amor, y sin embargo hay un personaje, que son Pac y también Oberon, que sacan de las plantas un juguito, y se la echan en los ojos a ellos, y cuando despiertan se enamoran de lo primero que ven. O sea, el antiguo amor por el cual lucharon tanto, chao, ¿ya? Ahora, incluso Titania se enamora de un burro, ¿ya? Porque es lo primero que ve, y ella es un ser espiritual, se enamora. Entonces, el sentido de propiedad es lo que ponen en juego estos autores, ¿verdad? Es el gran mal, es el gran mal también de la pareja, incluso la crisis de la pareja también viene todos por ahí, todos lo sabemos, ¿no es cierto?, que uno quiere sentirse dueño de quien te acompaña, ya no es alguien que te acompaña, sino que eres dueño de quien te acompaña. Entonces, todo eso es dueño de los hijos, ¿verdad? También con los padres nos hacemos dueños de los hijos, queremos ser dueños, y desconocemos que son personas distintas, y que los grupos humanos están formados de individuos, pero diferentes, y forman un grupo. ¡Gracias!